Apóstolado del Rosario en Familia Perú Presenta El Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos, rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies Poneos en camino Mirad que os mando como corderos en medio de lobos No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino Cuando entréis en una casa, decid primero Paz a esta casa Y, si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario No andéis cambiando de casa Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Familia que reza unida, permanece unida Un mundo en oración, es un mundo en paz